ay dios por donde me metí voy a tener que regresarme ahora averiguar por donde la entrada así que viene otro día no 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 puede estar pasando esto ahí tenemos la prueba de que aquí hubo una comunidad ahí está la punta de la iglesia wow increíble esto tiene historia mi gente quería mostrarle aquí el invento que hice aquí en la moto para poderles grabar mira puse mi tripié los amarré aquí con estas cuerdas para poder grabar esta travesía vean por donde metí metiendo para mostrarles por donde salí bienvenido mi gente de youtube y bueno mi gente hoy les traigo un videazo el cual nos vamos a ir a una ciudad que quedó tapada por el agua totalmente y lo interesante de todo esto que quedó la punta de una iglesia así que quédate conmigo porque ya bastante bueno amigos esta es la entrada principal el camino que nos conduce hacia donde está la iglesia enterrada así que vamos a descubrir que hay detrás de esa montaña que están allá al fondo bueno amigos voy a hacer la parada aquí con mi tripié la conocimiento de este pueblito vean como es y ahí vamos este pueblito es un pueblito que fue sustentado por italianos entonces yo vine por acá para mostrarle a todos ustedes un pueblito que se llamaba San Veintio que ahí vivían como 38 familias pero ese pueblito es una huella y esa huella es que ahí había una iglesia entonces cuando la fueron a a demoler dejaron la punta entonces vamos a en busca de ese pueblito donde se ve la punta y lo que sucedió con ese pueblito es que no había agua que no había agua no se vieron agricultores y como en vista de que no había agua ellos construyeron una represa y en esa represa bueno debido a esa represa tuvieron que demoler el pueblito que se llamaba San Veintio bueno amigos aquí vamos camino a San Veintio donde una pequeña comunidad la destruyeron para hacer una represa disculpenme disculpenme si no se escuchan bien me da buena vida vean como son bonitas estas casas por aquí tampoco son paisajes cinco paraistar como a fúr án Lo bueno es que no está lloviendo No es lo bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no La ciudad que quedó perdida a través de las aguas Lo más interesante de esta ciudad Es que quedó tapada por el agua Se ve solamente la punta de la iglesia Puro campo, puro campo Miren las motos ahí Otro es más caro Una zona turística, pero es demasiado calidad Aquí estoy preocupado con el teléfono que se vaya a caer Lo tengo como estilo GoPro Es mi tripié, pero este tripié no es para eso Después les voy a mostrar el intento que hice para poder grabar así Estilo GoPro No, pero me quedo sorprendido en verdad Aquí hay un par de paisajes Aquí hay un par de paisajes Aquí hay un par de paisajes Aquí hay otro mundo Pero Vean allá la montaña Se ve esa montaña allá afilita Acá ciclista Hay que tener un bicicleta por ahí Si no voy a mirar Aquí está pasando ciclista Vean esta vista, señores Aquí Vean cómo se ve por aquí Ahí se han radio aquí en el maíz La gente aquí construyó además Estuvo averiguando la historia de este pueblo Entonces Este pueblo De la historia Que vivieron con aquellas almanas En el año 1820 Y habitaron aquí en la tierra Alguien de la sierra Y conformaron Una comunidad Que se llama San Benito La cual quedó destruida Como les estoy diciendo Quedó destruida Porque ellos se hicieron de sequía Y la sequía tan fuerte Que tuvieron que demoler la comunidad De demoler la comunidad Y quedó solamente Que la puta Se vean esto por aquí Bonito Ah, abrí ese encaseguido allá Vean por aquí Demasiado espectacular Esto es una zona turística, en verdad, bonita, para ir a pasar en familia. Íbamos pasando una iglesia católica, me la voy a montar aquí de frente, me la voy a montar aquí aquí, así que la puedan ver. Voy a la iglesia católica. Ahora, eso sí, que ellos son, su religión aquí es la católica, allá, allá como se ve la iglesia. Vamos a seguir. Lo bueno es que el clima está a mi favor, señores. Está a mi favor. Y lo que me gusta es que no hay mucho tráfico tampoco. Ah, yo creo que me estoy desviando. Me estoy desviando, señores, me voy a regresar. Creo que era por allá. Creo que era por aquí, por esta entrada. Una por aquí. No sé si se ve por aquí. No sé si se ve por aquí. No sé si se ve. Ahí la refugía. Esa será área militar. Ah, pero está cerrado. No hay nadie. Oh, ¿será que no se va a cumplir la misión? De llegar a ese río. Está cerrado. Está lo que dice aquí en este letrero. Acceso prohibido, área restrita, solamente personal autorizado. Ay, Dios. ¿Por dónde me metí? Voy a tener que regresarme ahora. Averiguar por dónde es la entrada. Así que vine otro día. No, no, no. No puede estar pasando esto. Quiero conocer si vienes esa comunidad. Señores, buenas noticias. Es de la comunidad. ¿Cómo estás? Me acaba de informar a mi amigo ahí. Me dice que más adelante. Me entré mal. Tengo que darle todo el tiempo derecho. Uy, yo me había asustado ya porque no iba a ver la iglesia. Más, él dice que las personas que vivían ahí en esa comunidad de San Bento, ahora viven aquí. Entonces, quiere decir que estos son los descendientes de esas 38 familias italianas que vivieron. Entonces, vamos para allá. Entonces, vamos para allá. No quiero perderme la punta de San Bento. Quiero ver cómo perúntía la ciudad. Ya ustedes van a ver. Así que nos favorece el primo. Uy, no. Qué susto. Qué susto. Estaba asustado. Porque en Aguara viene de tan lejos para no ver lo que quiero ver. Ahí está. Todo bien. Lo bueno. Lo bueno. Lo bueno. me van para aquí arreglo el teléfono, me van para aquí arreglo el teléfono rapidito porque me da miedo que se me caiga, esto fue señores, inventé algo improvisado para que ustedes puedan ver como es la vida y de como es la famosa comunidad, vamos, seguimos vamos a ver el invento que hice aquí para montarlo ustedes entonces estamos llegando a la comunidad italiana realmente esta la cojera, este también tenía ahora, este pueblito aquí, este es un mono de mar montañosa vamos a buscar por donde meternos para verlo bien vamos a parar por aquí vamos a ver se ve demasiado calidad vean señores allá se ve lo que yo quería mostrarles para esto fue que vine aquí quería hablarles aquí que para los visitantes dice acceso restringido y aquí dice que es un mirante de la torre de la iglesia como pueden ver allá está la torre de la iglesia, se ve demasiado espectacular bueno amigos ya estamos aquí en la gran comunidad de la que les hablé realmente si pueden observar está totalmente lleno de agua cualquiera que ve esto aquí ni se imagina que vivieron personas ahí y prueba de ello ahí está la punta de la iglesia esto tiene historia mi gente esta fue una comunidad en el año 1821 que llegó aquí extranjeros italianos invadieron aquí esta zona al sur de Brasil y ellos habitaron aquí fueron alrededor de 38 familias que llegaron aquí a este a esta comunidad el cual hoy esto está está totalmente tapada de agua pero pasaba algo que aquí no había agua ellos sufrían mucho de sequía entonces fue por eso que ellos decidieron cerrar esta comunidad para darle paso a esta gran represa que hoy en día vemos aquí ahora si a mí no me dicen que está esa punta de la iglesia yo realmente no creo que hubo una comunidad aquí allá al final está la punta de la iglesia así que esto tiene historia mi gente ustedes se imaginan que vivan así una comunidad y les digan que tienen que salir de ahí da como sentimiento verdad imagínense el sentimiento de esas personas lo que pueden investigar por google es que cuando iban a cerrar la comunidad ellos hicieron una gran fiesta y se tomaron fotos en la iglesia de tomar aquí les estaré mostrando en el vídeo varias fotos de de esta comunidad como era antes vean cómo está toda llena de agua vean cómo está toda llena de agua en verdad que yo no creo que aquí hay una comunidad si no es por la punta de la iglesia que estoy viendo no lo creo pero vine hasta acá porque me llamó mucho la atención cuando averigüe esta historia por google entonces esta se llama la comunidad de San Bento la pueden buscar por google en verdad que la historia es muy bonita inmigrantes italianos emigraron aquí hicieron su propia comunidad años más tarde deciden cerrar la comunidad porque estaba sufriendo una gran sequía hicieron la represa la represa fue construida duró dos años en el año 2000 2001 hasta 2003 que fue reinaugurada vean cómo se ven allá las montañas esto es demasiado bonito vamos a seguir más al frente para mostrarles qué más hay aquí en esta represa o en esta comunidad que se llamaba San Bento señores y mi motico le ronca el mambo en la envía lo que pide es carretera la motico la tengo un poco sucia en verdad que la he tenido un poco descuidad ah, quería mostrarles que aquí en Brasil se utilizan este tipo de maletica son prácticas pero puede viajar solamente una sola persona no puede viajar con dos con esa maletica y me la traje para meter aquí mi termo de agua siempre hay que estar hidratado está haciendo demasiada calor aquí vamos a ver que tengo aquí en la maleta mire tengo mi traje de este yo le llamo el traje Drácula cuando llueve me lo pongo quería mostrarle aquí el invento que hice aquí en la moto para poderles grabar mira, puse mi tripié los amarré aquí con estas cuerdas para poder grabar esta travesía y con miedo porque cuando ella vibra se mueve así entonces todo fue no los invento y aquí en el casco puse el micrófono aquí se ve el cable y aquí adentro está el micrófono por allá se ve me estoy animando a hacer más videos de todas las zonas turísticas de aquí de Santa Catarina y en verdad que demasiado bueno amigos continuamos vean como se ve esta parte por aquí de San Vento de San Vento porque me encanta esos paisajes vean como son las carreteras de verdad que me encantó venir para acá para hacerles este video lo bueno es que me favoreció que no está lloviendo porque no me gusta salir en moto cuando está lloviendo este es el río donde viene Jenny y se ayuda a hacer la sopa si, si, ya recuerdo por donde salí ya les voy a mostrar les voy a mostrar para que vean donde salí vean por donde me estoy metiendo para mostrarles por donde salí yo tengo un video en mi canal si no lo han visto se lo voy a dejar aquí del año pasado ven aquí arriba hace un año yo me bañé por allá abajo demasiado espectacular como está el río vamos a acercarnos más para acá para ver se respira paz eso sí que el agua debe estar helada también me dio ganas de bañarme y bueno amigos así me despido con esta vista espectacular en esta cachoeira te invito a que te puedas quedar suscribirte a la parte de abajo de este video porque se viene mucho contenido más aquí no no